Noticias de Venezuela. Oposición venezolana rechazó invitación del gobierno de Maduro para negociar deyes electorales. En un comunicado conjunto, la coalición aseguró que no habían sido notificados y no habían sido acordadas las condiciones para garantizar su seguridad y libertad. No olvides suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones si quieres estar informado y conectado con lo que pasa a última hora. A través de un comunicado conjunto firmado por María Corina y Edmundo, la oposición reivindicó su victoria en las presidenciales de julio y rechazó el llamado que hizo Jorge Rodríguez a los partidos políticos para reformar las leyes electorales. La oposición resaltó que durante meses ellos han insistido en la necesidad de realizar un diálogo que permita la transición democrática para mostrar respeto a la voluntad electoral, según la carta Edmundo González fue elegido como presidente de Venezuela. ¿Por qué la oposición venezolana rechazó la invitación de diálogo enviada por el gobierno de Maduro? El diálogo propuesto por Jorge Rodríguez es solo un ejercicio de propaganda sin que exista participación previamente acordada con nosotros, sin reglas, sin locación segura para que todos los participantes estemos extentos de todas las advertencias y presiones por parte del gobierno del régimen y sin un mediador imparcial que lo acompañe. Asimismo, la oposición aseguró que el problema que tenía Venezuela no era una necesidad de cambiar las reglas electorales, sino falta de cumplimiento y acatamiento de las mismas. Asimismo, en la carta, la oposición asegura que es necesario que la negociación y sus condiciones sean acordadas previamente. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá, por estar conectados, por estar bien informados con lo que pasa a última hora. Esto es Noticias al Día y sigamos con más información. ¿Qué tal, Diana? Mucho gusto estar con ustedes. Patricio, pues lo veíamos. Más se demoraron ustedes en presentar esas actas que en reaccionar el régimen de Nicolás Maduro a través de Diosdado Cabello con una aseveración y una acusación muy fuerte, como suelen ser por parte del régimen y sin fundamentos sobre que esto ya estaba planeado, que antes de las elecciones ustedes ya habían hecho unas actas. En fin, ¿cómo tomar esto, esta determinación que tiene el régimen de por todos los lados echar abajo cualquier presentación de actas, cualquier llamado a la transición? Definitivamente lo que demuestran es que están aferrados y atornillados a quedarse ahí, convirtiéndose más y más en ese régimen opresor. Pues mira, Diana, el centro Carter tiene una larga historia con Venezuela. Desde finales de los 90 ha desplegado distintas actividades en ámbitos como la salud, la seguridad y desde luego la democracia. El centro Carter ha sido observador desde cuando estaba el presidente Chávez de distintas elecciones. Y la verdad es que sorprende un poco porque, por ejemplo, en la última elección en donde hubo observación del centro Carter en 2021, en la penúltima, también el informe que publicamos, y está ahí para quien quiera verlo, pues se señaló que Venezuela no había contado con los elementos para garantizar una elección íntegra. Esto se repitió ahora en 24, pero la invitación que nos dieron precisamente fue para que observáramos, conforme a la metodología del centro, que desde luego que lo que lleva es a entrevistas con el gobierno, con la oposición, con organizaciones de la sociedad civil y con un despliegue de más de un mes de un equipo de 17 personas que permitió observar y fundamentar cada una de las cuestiones que vamos a incluir en nuestro informe final que está a días de conocerse. Sí, señor Vallados, queda una inmensa incógnita en Venezuela con este tema de este fraude electoral porque esto podría traducirse en que en otros países de la región podrían presentarse situaciones similares. Ya Venezuela, con esta elección del pasado 28 de julio, está demostrando que podría o puede manipular unas elecciones de este calado, de esta importancia. ¿Hay preocupación por parte del centro cárter por lo que pueda pasar en otros países de la región? ¿Una situación similar a esta? Bien, Hugo, el sistema venezolano y la elección que observamos fue una elección en donde hubo una serie de cuestiones que no estuvieron bien. Por ejemplo, la parte del registro de electores, sobre todo el registro de electores en el extranjero, el despliegue de las campañas, el tema del financiamiento de las propias campañas. Pero no obstante, lo que la autoridad electoral venezolana logró fue que el domingo 28 de julio millones de venezolanos pudieran salir y ejercer su voto. Y por el otro lado, las máquinas utilizadas contaron los votos adecuadamente, imprimieron estas comprobantes tanto físicos como electrónicos. Y en ese sentido, esas elecciones pudieron determinar cuál fue la voluntad del pueblo venezolano. El problema fue que la autoridad sigue sin demostrar y enseñar la evidencia que tiene en su posesión acerca del resultado de la elección. Desde luego que eso es preocupante para la región porque, digamos, ahora nos enfrentamos a un caso en donde el sistema electoral, el día de la jornada electoral, funciona adecuadamente, se producen los resultados que dicta la mayoría, como es en democracia, pero no obstante, la autoridad electoral y después instancias superiores judiciales hacen unas determinaciones sin mostrar una sola prueba de sus dichos. Que frente a una elección en donde la oposición dice que ganó y el gobierno dice que ganó, lo más sensato es precisamente pues dar la evidencia para que se puedan tomar las decisiones. Y eso, por cierto, es lo que está pidiendo la mayoría de la comunidad internacional. No sean decantados sobre unos, sobre otros, sino simplemente lo que llaman es a que presenten esas actas que a la fecha todavía no se dan. Claro, ese es el llamado, señor Vallados. Justamente ayer en ese momento tan importante que ustedes muestran estas actas frente a la OEA y empiezan a generarse reacciones, pero digamos, esta cadena de reacciones comenzó justamente desde que se dieron a conocer las elecciones del 28 de julio. ¿Qué esperan ustedes tras esta muestra ante esta presentación de actas? No solamente de la OEA, usted ya empezaba a hablar sobre ese tema, ¿no? Sobre esa presión que debe hacer quizás el escenario internacional para lograr que se lleve a cabo finalmente esa transición. Sí, y en efecto, como bien señalas, Diana, el centro cárter desde el 29 de julio, es decir, un día después de la elección y todavía en territorio venezolano estaba desplegada la emisión llamó precisamente a ser públicas como se han hecho en distintas elecciones en Venezuela. En Venezuela era una tradición, salvo algunas excepciones con el referéndum del sequivo. Se habían dado a conocer acta por acta, de mesa por mesa, en la noche de la elección o al día siguiente estas evidencias del resultado electoral. Entonces sorprende porque ya se había demostrado que se podía. Entonces sorprende que no lo hayan hecho. Y en efecto, parece que la comunidad internacional, especialmente latinoamericana, pues debe mantenerse con esta exigencia al gobierno venezolano, al CNE, de mostrar estas evidencias. Porque no, digamos, no se puede creer así a ciegas en lo que diga una autoridad, por independiente que esta fuere. No es posible en democracia hacer eso. Precisamente por eso existe una transmisión electrónica, seguida de estas actas físicas, seguida de los comprobantes de cada uno de los votos que están en posición del CNE. Y entonces perfectamente podrían haber dado a conocer. Se supone que lo entregaron al Tribunal Superior de Justicia y ni así se ha podido. Entonces la verdad es que frente a la posibilidad de presentar esto y a la negativa de hacerlo, pues se presta desde luego a las especulaciones y los dichos de la oposición, pues entonces cobran mayor relevancia. Sí. Don Patricio, en las últimas horas María Corina Machado, la líder opositora, ha agradecido al Centro Cárter la presentación de estas actas que están evidenciando el fraude chavista. ¿Tienen preocupación ustedes por la situación de María Corina Machado, ella que ha insistido en quedarse en Venezuela a defender este proceso democrático? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.